Bueno, en este vídeo vamos a ver algunas de las mejores secciones arquitectónicas que se han hecho a lo largo de la historia. Este vídeo parece muy pretencioso, pero no lo es. Y un disclaimer importante es que no importa si sois arquitectos o no, porque este vídeo os va a aportar mazo de cultura visual que es fundamental en tu vida en general, seas lo que seas. ¿Queda claro? Esto está garantizado 100% por Ter. Así que si la misa de hoy se alarga un poco, bear with me, porque de verdad que es que os va a dar la vida este vídeo, ya te lo digo. No es porque lo haya hecho yo, que ya sé que claro, yo qué voy a decir yo de mis vídeos, ¿no? Tú, Ter, ¿qué coño vas a decir? Que tu vídeo es lo puto más, claro, no te jode. No, pero es que es verdad. La primera sección que vamos a ver es la sección más importante de España, que es la Rueda del Percebe. Esta sección fue creada por Francisco Ibáñez, que es un dibujante de cómics famosísimo y creador de personajes emblemáticos como Morta de Luis Filemón o Rompetechos. Rompetechos es uno de mis héroes favoritos, así que por favor, respect a Rompetechos. La gracia de la sección es que te permite entender la totalidad de un edificio desde un solo punto de vista. En lugar de necesitar un montón de plantas e ir viéndolas una a una para ver qué hay en cada sitio, la sección de un vistazo ya te está contando cómo de alto es el edificio, por dónde se entra, dónde están las escaleras, cómo de grandes son los espacios, para qué se usan y cómo se relacionan entre sí. La gracia de la Rueda del Percebe es que Ibáñez exprime al máximo las posibilidades de la sección arquitectónica, porque cada una de estas viñetas no es independiente, sino que los chistes están relacionados entre sí. Os he hecho un diagrama de otra viñeta distinta para que veáis la complejidad que tiene. El núcleo de la viñeta es esta esquina, donde está habiendo un incendio que ha llamado a los bomberos. Entonces, el resto de chistes se originan desde aquí. El humo del fuego está llegando al piso de arriba y le está tapando la visión al veterinario, que en vez de operar al gato, ha operado al dueño por error. La afable ancianita del segundo A se ha pegado un susto con el humo y se ha tirado por la ventana. El inquilino del primero B se está yendo al ascensor porque cree que alguien le está haciendo llamadas de humo a él personalmente. La portera está en el piso segundo, sorprendida y enfadada por el humo porque cree que es algún vecino que fuma mucho. Y el ladrón del tercero A está muy orgulloso porque entre la confusión del humo y el fuego ha robado un bombero y su mujer está enfadada porque es verdaderamente incompetente como ladrón. El doctor Frankenstein del segundo B está muy frustrado porque acaba de dar vida a un monstruo que se marea con el fuego. Los niños del tercero B vuelven empapados a casa porque han estado agujereando las mangueras de los bomberos, lo cual ha despertado al señor que vive en la alcantarilla, que está medio dormido y no se está entrando de nada. El moroso del ático que nunca apaga el alquiler se ha disfrazado con una barba postiza y les está haciendo creer a los caseros que el verdadero inquilino ha muerto en el incendio. En azul he dibujado los recorridos que han hecho cada uno de los personajes. Veis que lógicamente hay mucha más carga en la zona derecha porque es donde está el núcleo de comunicaciones. Entonces ya he aclarado el concepto de sección, voy a enseñaros otras que reconozco que no molan tanto como la rueda del percebe, pero chica, no se puede tener todo en la vida. Este es el Cenotafio de Newton, que es un dibujo del siglo XVIII, que así de entrada igual os la suda un poco, pero si lo comparamos con el tipo de dibujos arquitectónicos que se hacían en la época, pues hombre, contrasta bastante. Estamos en la época del neoclásico y los edificios eran un poco rancios, mucha simetría, pureza de líneas, las ventanas todas iguales, o sea, un toston. Que a ver que sí que es elegante y es muy bonito, pero entiéndeme que el edificio ese tampoco que sea la alegría de la huerta, ¿sabes lo que te digo? En este contexto el arquitecto Etienne-Louis Boulet diseñó este monumento funerario en honor a Newton y más que un edificio era la abstracción de un edificio, la geometría más pura. En sus dibujos a lápiz no había nada explicado, ni materiales, ni dimensiones, ni siquiera estaba claro que ese edificio se pudiera construir. Pero es que eso no era lo importante. Y me diréis, entonces ¿qué coño es lo importante? Porque si tú estás haciendo un edificio y no se puede construir, pues ya me dirás, tened paciencia. Este dibujo fue impactante en la época porque abrió una puerta a soñar, una arquitectura fascinante, libre de la esclavitud, de la gravedad, los métodos de construcción, el dinero, el alcalde que no te aprueba el proyecto... En fin, el realismo más asfixiante. ¿Entiendes? Por supuesto, a mucha gente no le gustó nada este proyecto porque les parecía una cosa curiosa, pero que no aportaba nada, porque total, no se puede construir. Esa gente, pues, en fin. A ver, ya hemos aprendido que este tipo de gente tan purista y tan... así de entrada desagradable, pues, en el fondo también es necesaria. Porque, claro, ellos están todo el tiempo en el plano de la realidad, haciendo cosas reales, tangibles, matéricas. Entonces, eso está muy bien. Pero, claro, a mí me gusta estar en el plano de la fantasía. Y yo voy a seguir en el plano de la fantasía. Y, en el fondo, la gente que no puede acceder al plano de la fantasía, más que enfadarme con ella, me da un poco de pena. ¡Pero pena ninguna! Porque ahora vamos a hablar de Gaudí, que ese sí que era una mamarracha que te cagan, ya veréis. Gaudí era un arquitecto que iba, básicamente, a su puta bola. Y que si tú le encargabas un parquecito de nada, lo mismo él te construía un templo griego. Y esto es precisamente lo que les pasó a dos empresarios random, que en 1908 le encargaron a Gaudí un modesto hotel en Nueva York. Y Gaudí se presentó a la reunión con este dibujo. Son, básicamente, un montón de paraboloides intersecados entre sí que generaban unos espacios catedralicios espectaculares, con salas de exposiciones, auditorios, salones de baile y cinco espacios principales dedicados a los cinco continentes llenos de motivos alegóricos que representaban la agricultura, la marina, la ciencia, la industria, las artes, con figuras de atlantes, nereidas, vacantes, un montón de murales y vidrieras y una altura total de 360 metros. O sea, habría sido el edificio más alto de Nueva York de aquel entonces. Un hotel, le pidieron, ¿eh? Un hotelito de nada. Claro, los empresarios vieron estos dibujos y dijeron, a ver, Gaudí, vamos a ver, te has venido muy arriba. O sea, que te habíamos pedido un hotel de mierda y nos has hecho la catedral de Notre Dame. Con Gaudí mirándoles en plan, chica, pues me habéis pedido un hotel, pues os he hecho un hotel. O sea, ¿qué queréis de mí? Lamentablemente, el diseño les pareció demasiado extravagante y absolutamente inabarcable a todos los niveles, así que nunca se llegó a construir. Pero desde luego, estos dibujos influyeron muchísimo en la arquitectura, especialmente al diseño paramétrico de estudios como el de Zaha Hadid o el de Kup Himmelblau. Por cierto, friendly reminder de que Ariana Grande vive en una casa diseñada por Zaha Hadid. O sea, el agradecimiento que tengo yo por estar viviendo el siglo XXI es real. No estoy enfadada, no estoy enfadada. Lo que pasa es que... Hace mucho que no me pongo delante de una cámara. Exactamente hace una semana. Esta es la sección del Centro Barbican de Londres, diseñado por el estudio Chamberlain Powell & Bond. El Centro Barbican es un complejo de edificios residenciales de los años 80, que fue construido en un área que había sido devastada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y lo importante es que no solo tiene viviendas, tiene un montón de salas de exposiciones, bibliotecas, cafeterías, salas de conciertos... Tiene hasta un invernadero. O sea, es más caótico que Amanda Bynes en 2013. Si tú tuvieras que representar en un único dibujo un proyecto así de inmenso y complejo, ¿cómo lo harías? ¿Con una planta? ¿O con una vista aérea? ¿O una axonometría seccionada? Lo interesante de este dibujo y el motivo por el cual llamó tanto la atención es precisamente por lo bien que representa toda esa compleja mezcla programática. El Barbican consta de varios edificios, podrían haber representado cualquiera de ellos desde cualquier ángulo. Pero eligieron este punto exacto para hacer una sección fugada que reflejara fielmente la relación entre los diferentes espacios y que estuviera a la altura del proyecto real. Aquí está la sala de conciertos, justo encima del invernadero, justo debajo la sala de cine y por aquí hay una cafetería y todo esto de aquí son viviendas. En un único dibujo consiguieron ordenar el caos interno del proyecto para que la gente pudiera comprender qué coño era este gazpacho random de edificios. A veces no hace falta dibujar el proyecto en su totalidad para poder comunicarlo. Con elegir una zona clave y expresarla con precisión es suficiente para que el espectador entienda de qué va. Y además así tú trabajas un poco menos, ¿eh? Y te cansas menos, que eso también es importante. Oye, que la energía es limitada y la vida es una bola y para el Hilton un icono. Esos son los tres axiomas de este canal. Este dibujo influyó muchísimo en la manera de entender la hibridación de programas, la mezcla de usos, la combinación de espacios privados y públicos en un único edificio. Ejemplos posteriores al Barbican tenemos el Market Hall de MVRDV, que combina viviendas con un gran espacio comercial en Los Bajos, el proyecto de Rotterdam, que mezcla viviendas con gimnasios, hotel, oficinas y tiendas, y la biblioteca en Seattle de Kuljas, que además de libros, alberga salas de estudio, aulas y un gran auditorio. Bueno, ya está bien. Hablemos de Archigram. Muchos arquitectos del siglo XX habían dedicado sus carreras a solucionar problemáticas sociales derivadas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sus proyectos eran extremadamente realistas y comprometidos con mejorar la vida de las personas. En los años 60 surgió Archigram, un grupo de arquitectos británicos que básicamente estaban ya hasta el coño de las problemáticas sociales y toda su tesis giraba en torno a una arquitectura soñada, imaginada, a una arquitectura especulativa, que ni resolvía problemas ni dejaba de resolverlos. Eran propuestas divertidas y utópicas que no tenían intención de ser construidas. Esta es la ciudad instantánea de Johanna Meyer. Con estos fotomontajes espectaculares propone una serie de infraestructuras itinerantes que traigan la información y ocio de las grandes ciudades a las áreas periféricas. Estos lobitos de aquí serían los que llevarían carpas, pantallas, instalaciones de todo tipo de unas áreas a otras, creando una enorme red de focos culturales temporales. Super cardasiano. Ter approves. Esta es la ciudad andante de Ron Erron, con dibujos a tinta y técnica de colas, propone estructuras robóticas móviles con inteligencia propia que deambulan por el mundo conectándose a servicios públicos y redes de información de las ciudades. Conectando varias de estas estructuras se crearían metrópolis andantes que podrían separarse cuando ya no fueran útiles. ¡Pues el dadaísmo, por favor! ¡Es que es maravilloso! Y esta es la ciudad Black Inn de Peter Cook. Es una mega infraestructura en la cual podían encajarse cápsulas habitacionales. La estructura verde es fija y a ella se van enganchando capsulitas de distintos colores y tamaños. En algunas cabe una sola persona y en otras a lo mejor caben 100. Cada una de las cápsulas sirve para una cosa. Unas son viviendas, otras son tiendas, otras son colegios y la gracia es que su uso iría evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, las universidades pasados 10 años se convertirían en plazas públicas y cosas así. Si no entendéis muy bien el funcionamiento de esta ciudad inventada, no pasa nada porque es que realmente no hay nada que entender. O sea, Archigram es una fantasía y un sortilegio y ya está. Me flipa. Es que Peter Cook a mí me flipa. Todos sus dibujos en general. Es que son increíbles, de verdad, es un genio. Todos estos proyectos futuristas, antieroicos y pro-consumistas revolucionaron por completo la comprensión de la arquitectura de la época y anticiparon el estilo de vida urbano actual. La influencia posterior del grupo Archigram ha sido inmensa, no solo en la arquitectura como el centro Pompidou de París, sino en el cine, en películas como Brasil de los Monty Python y por supuesto toda la maravillosa filmografía de Miyazaki. A ver, para entender el siguiente dibujo primero os tengo que explicar qué es un muro. Que así de entrada parece una gilipollez, pero no es una gilipollez, coño, confiad en mí. Un muro sirve básicamente para definir un espacio. Una de las posibles labores de la arquitectura, si no la única, consiste en delimitar los espacios, envolverlos, concretizarlos. El muro también puede servir para separar dos espacios de características opuestas y que no se invadan mutuamente. Pero otras veces el muro puede funcionar para transformar las condiciones del espacio. Si cuelgas cuadros, fotos, pones una tele o pintas la pared de tu cuarto, estás cambiando la atmósfera de la habitación. En esos casos, el muro más que un elemento divisorio del espacio o delimitador es una herramienta de cambio. Lebeus Woods era un ingeniero interesado en hacer arquitectura para un mundo en guerra. La serie de dibujos más influyente que hizo fue Walls of Change en los años 90. Propuso para una zona de la Habana especialmente deteriorada la intervención en algunos muros de la ciudad para convertirlos en espacios tecnológicos que contuvieran infraestructuras de purificación de agua o generadores de electricidad. De esta manera, los muros pasarían de ser un elemento estático a convertirse en una enorme colonia de lichen high-tech que crecería retorciéndose y abriendo huecos. Servirían de alimento para la ciudad. Su trabajo influyó muchísimo en términos de representación gráfica y de recreación utópica y sus investigaciones le sirvieron a algunos de los arquitectos más relevantes de la época como Zaha Hadid o Stephen Hall. Bueno, pues ahora de la Habana nos vamos a Hong Kong. Esta es la ciudad amurallada de Kowloon que fue fundada en el siglo X y se construyó como fuerte militar para combatir a los piratas. En el siglo XIX adquirió estatus de ciudad y tenía unos 700 habitantes. Cuando Hong Kong pasó a ser colonia británica China no reclamó el terreno de Kowloon y los británicos decidieron no intervenir en la región y entonces se creó una especie de vacío legal chungo y la ciudad se quedó sin gobierno ni nada que la regulase y empezó a operar bajo sus propias leyes callejeras. La población empezó a crecer desproporcionadamente pasando de 700 habitantes a 50.000 y como consecuencia de esto empezaron a construir casas apiladas unas encima de otras así a las bravas. O sea, las casas se podían hundir en cualquier momento. Entonces ya por fin en los 80 Hong Kong y Gran Bretaña hablaron y dijeron vamos a ver o sea, ya basta, ¿no? ¿Qué? What the fuck. Entonces llegaron a un acuerdo para demoler la ciudad pero claro, tardaron 10 años en hacerla porque primero tenían que reubicar a todos los residentes, indemnizarles, hacer papeleo, aprobar el presupuesto, hablar con los concejales de urbanismo, en fin, pues la burocracia de toda la vida. Y justo antes de que la ciudad fuera demolida en 1992, un estudio de arquitectura japonés documentó con exquisito rigor cada una de las viviendas y comercios y lo representó en esta magnífica sección que ha sido definida como uno de los dibujos arquitectónicos más fascinantes producidos en el último siglo. La belleza de esta sección es el nivel de detalle y la densidad imposible de la ciudad. No solo emitieron meticulosamente cada muro y cada tejado sino que además dibujaron cada uno de los objetos que había en cada una de las 50.000 viviendas. Hasta incluyeron el cableado que llevaba las antenas de televisión de la cubierta, ¿vale? O sea, el commitment era real. Es un retrato de la actividad humana y una ventana increíble a la vida que habrían llevado cada uno de los individuos de esta especie de anomalía urbana. Bueno, ahora os voy a enseñar uno de mis dibujos favoritos ever que es la propuesta para el Museo Guggenheim de Helsinki de Mark Foster Gage. Este es el dibujo y esta es la sección. Lo que me gusta de este proyecto es que es un edificio normal y corriente con forma de T al que le han empezado a salir unas protuberancias extrañas en la piel y se ha convertido en una especie de animal de forme maravilloso que parece salido de un videojuego. O sea, es que parece como del Final Fantasy o algo así. Y toda esa envolvente tan escultórica no se queda solo en el exterior sino que realmente invade los espacios interiores y da una sensación como de caverna mística llena de estalactitas en forma de... ¿de minion? A ver, aquí hay que entender una cosa. Foster Gage diseña guiado por su intuición estética y compositiva. Él se deja llevar por las imágenes que considera bellas y que le evocan sentimientos positivos. El resultado es una amalgama de objetos arbitrarios como un delfín, un perro hecho con globos, un ala de pájaro, un osito de peluche y un cangrejo. Foster Gage diseña las cosas guiado por la belleza más pura. Él mismo dice Hemos diseñado esto. Te podría decir un montón de mierdas sobre el proceso de diseño, su sostenibilidad, su simbología contextual, pero es que realmente nada sería cierto. Lo hemos diseñado así porque nos gusta y nos parece lo más. Esperamos que a vosotros también os guste. Claro, dicho así, pues mucha gente le dice tío, tú eres un frívolo de mierda y un caprichoso. O sea, este edificio ni ayuda a la gente, ni mejora sus vidas, ni es sostenible, ni nada. O sea, esto lo has hecho porque te ha salido la polla. Pero claro, desde mi punto de vista aquí hay dos cosas. Uno, que este discurso es profundamente performático con lo cual está ocurriendo en el plano de la fantasía, con lo cual juzgarlo con las normas del plano de la realidad no tiene ningún sentido. Pero es que además a mí la estética me parece lo opuesto a una frivolidad. la estética es una parte de la filosofía y estudia todo aquello que te produce sentimientos de manera no verbal. Consiste en ponerte delante de estímulos y notar pacíficamente qué te produce cada uno de ellos para llegar a conclusiones y conocerte un poco más sin hacer juicios morales de tus sentimientos. Conócete a ti mismo pero si eso está escrito en el templo de Apolo en Delfos por favor. Así que este proceso de diseño guiado estrictamente por la belleza y no por la funcionalidad o la solución de problemas me parece perfectamente válido y no solo eso sino que a mí personalmente me parece el mejor. Pero eso es solo mi opinión vosotros por favor haced el favor de opinar lo que os dé la gana. Esto es un dibujo del arquitecta Diane Berg que representa la Filarmónica de Hamburgo diseñada por Herzogui de Meuron. A ver, realmente esto no es una sección frontal sino una axonometría seccionada pero bueno yo la he metido aquí porque es un dibujo que me flipa y porque este vídeo ¿quién lo está haciendo? El Royal Institute of British Architects o Ter en su puta casa. Muy bien, pues ya está. Lo interesante de este dibujo es que parece una geoda. Una geoda es una formación de cristales súper bonitos dentro de rocas un poco random ¿sabes? Así como poco sosas. Sabes que tú ves esta roca y dices pues chica no me dice nada. En cambio la giras y dices oh my god cómo brilla ¿no? Bueno, pues esto es igual. Tú ves el edificio y es como una especie de mole que parece que va a ser súper denso y pesado y entonces llega Diane y te abre el edificio y te enseña las cristalizaciones súper brillantes de dentro. Aquí se ven seccionadas todas las oficinas aulas, camerinos, etc. Y en el centro está la sala de conciertos propiamente dicha que es un espacio quebrado increíble y la cubierta que es como un pañuelo pinzado por algunos puntos y que se sujeta con un sistema de cerchas que se intuyen por aquí. Aunque es un dibujo que tiene un rollito casi de cómic es extremadamente preciso. Tiene un estilillo como fantástico y extravagante o sea, es que realmente se parece más a un cómic glamuroso chic diseñado por Paris Hilton que a una imagen Y por último y ya para acabar este vídeo os tengo que enseñar la sección más importante que tenéis que conocer que es la de Pikachu. Esto es un dibujo que hizo Rian Mukhoff que es ilustrador, animador, diseñador gráfico y músico de Estados Unidos. Esta sección especula sobre cómo podría ser la anatomía de Pikachu y no solo de Pikachu también hizo la sección de Charmander, Bulbasaur y Squirtle. Esto es lo que yo considero una labor social porque por supuesto que es fundamental para mí entender cómo es la anatomía de Bulbasaur que yo todavía no sé si es un animal o una planta aquí el diseñador le ha puesto cerebro entonces claro eso me haría pensar que es un animal pero no está claro porque a ver yo no sé si las plantas hay alguna planta que tenga cerebro o esa es precisamente la gracia de las plantas que no tienen cerebro. No tengo muy clara ahora mismo la definición de planta. Dice Wikipedia en biología en biología en biología se denomina planta a los seres vivos fotosintéticos pero Bulbasaur hace la fotosíntesis o no es que eso yo no lo tengo claro a ver realmente de este tema podríamos hacer un vídeo entero sabes pero yo viendo esta sección claramente interpreto que Bulbasaur es un animal que hace la fotosíntesis y ya está y tú déjale fluir a Bulbasaur no intentes asirle a lo mejor Bulbasaur no encaja en las categorías que tenemos para el planeta tierra ¿eh? el planeta Pokémon es otra historia en fin yo me voy ya espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido cosas y que no se os olvide mirar la web de Merpixel que os la he dejado en la descripción del vídeo que seguramente os sea muy útil por cierto este vídeo es la primera parte de una serie de tres partes os dejo links al resto de vídeos en la descripción pues nada nos vemos muy pronto ¡Adiós! ¡Gracias!